Me encanta que estén en casa, estamos en el proyecto Siembra, proyecto Vivienda Interés Social, donde sí puedes comprar. Estamos ubicados en el barrio París, territorio de confianza, donde construimos hábitat para el bien vivir. Apartamentos de 38 metros cuadrados con una excelente distribución. Los apartamentos cuentan con excelente iluminación, ventilación y una hermosa vista a la ciudad. Aquí disfrutarás de la tranquilidad de vivir en un ambiente rodado de naturaleza, donde encontrarás gente que también tiene el mismo deseo de obtener su vivienda propia. Siembra es un proyecto Vivienda Interés Social, donde en la actualidad hemos construido 768 apartamentos. Estamos en proyección de construir la etapa 3 y 4, unidad cerrada, torres de 21 pisos, con parqueaderos comunes, tenemos gimnasios al aire libre, juegos infantiles. Si quieres venir a visitarnos, tenemos diferentes medios de transporte que pueden acercarte al proyecto. Tenemos la estación del metro Cable Picacho, estación El Progreso, que queda a 800 metros del proyecto. También rutas integradas del metro, estación Madera y rutas de Palenque Robledal 285 que te dejan en toda la puerta del proyecto. Te esperamos en Siembra, un territorio para el bien vivir. La diferencia está en confiar.